¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Xenoverse y Sparking Zero, que necesito que le prestéis bastante atención, ¿vale? Porque es un vídeo bastante serio y bastante interesante. Os voy a explicar la hoja de ruta del Sparking Zero y por otra parte, la hoja de ruta del Dragon Ball Xenoverse 2 o futuros videojuegos de Xenoverse, ¿vale? Porque mucha gente ha pensado que con la salida del Sparking Zero Xenoverse 2 iba a morir y la saga Xenoverse iba a morir. Bien, pues hoy tengo un mensaje para todas aquellas personas que están un poquito indecisas, que están un poquito, pues bueno, pensando a ver qué es lo que pasa con estas dos fantásticas sagas de videojuegos, porque como ya sabéis han revivido la saga Budokai Tenkaichi porque el Tenkaichi, el Sparking Zero, es el sucesor del Tenkaichi. Se me ha cortado. Así lo ha confirmado el desarrollador Ryo del Tenkaichi 4, que el Tenkaichi 4 es el sucesor del Tenkaichi 3. El Sparking Zero, Tenkaichi 4, pero deciden llamarle Sparking Zero a nivel global parece ser, es el sucesor del Tenkaichi 3. ¿Qué pasa con esto? Que en la Games Battle Hours también estaba el productor del Xenoverse 2, Girano, que ya lo conocemos, ¿no? Dieron un mensaje bastante importante, un mensaje que ya es oficial y que dio Super Chronicles y que estuvo bastante bien, que es que dijo que las series de Xenoverse y de Sparking se ejecutarán juntas para brindar experiencias específicas que otro juego no puede. ¿Vale? Esto pasó en el panel de productores de Dragon Ball, en Dragon Ball Battle Hours 24, que es el evento que hemos tenido este fin de semana, con el cual ha salido el DLC que va a salir en febrero de Dragon Ball Z Kakarot, el gameplay del Dragon Ball Sparking Zero y noticias. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, básicamente, que los videojuegos de Dragon Ball Xenoverse se van a seguir desarrollando, por tanto, todos aquellos que decís que una nueva entrega de Xenoverse se ha cancelado o que no sería posible porque ha salido el Sparking Zero es completamente falso. Dragon Ball Xenoverse 2 te ofrece la posibilidad de estar en un mundo completamente diferente, con los patrulleros del tiempo, donde tú te creas un avatar, un personaje y vas modificándolo y vas mejorándolo. Tú, la historia se centra en tu propio personaje y en corregir la historia del tiempo. Y luego tenemos el Dragon Ball Sparking Zero, que es el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Ya conocemos los tres primeros Tenkaichis y que estos juegos, lo único que hacen, son juegos completamente diferentes, con un amplio plantel de personajes, con una historia amplia, con una pantalla, esperemos que lo pongan dividida, o con un modo multijugador muy presente y es muy diferente al Dragon Ball Xenoverse. Pues estas dos entregas van a vivir juntas, ¿vale? Ya sabemos que el Dragon Ball Xenoverse va a estrenar en 2024 su versión para PS5 y que en el Battle Awards no hubo ninguna noticia ni ninguna novedad acerca del Dragon Ball Xenoverse 2, pero pronto nos darán novedades. De hecho, han actualizado el fondo de pantalla del videojuego, tanto en Steam como en Xbox como en PlayStation. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, como ya os digo, Xenoverse no va a desaparecer por culpa del Sparking ni Sparking va a desaparecer por culpa de Xenoverse. Van a ir los dos juntos. Tú, el Fighter Z, pues te echas un par de partidas y se ha acabado. En el Xenoverse tienes una amplia gama de opciones. Luego en el Tenkaichi 4, pues también. Eso va a ser brutal, va a ser increíble, va a ser una joya. En el Dragon Ball Z Kakarot, que es un juego espectacular, te pasas la historia como mucho un par de veces y el juego va a la estantería. Y en el Fighter también. Los únicos juegos que van a aguantar son estos dos. Por tanto, van a trabajar juntos. No sé si veremos alguna colaboración o algo. No sé si veremos en el Tenkaichi a la Patrullera, a la Kaioshin del Tiempo, a The Migra, no lo sé, ¿vale? Pero van a trabajar juntos y no hay ningún peligro. Esto es oficial por la saga Xenoverse ni la saga Tenkaichi. Se complementan las dos perfectamente. Incluso podremos ver algún anuncio especial. Estamos esperando la versión de Next Generation. Espero que la saquen pronto. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al botón de like. Empezaremos a grabar la serie del Tenkaichi, que os prometí que la iba a subir antes de que saliese el Tenkaichi 4. Canal secundario oficial, que nos estáis siguiendo mucha gente. Ahí tenemos gameplays de otros videojuegos como el God of War, The Witcher, Spider-Man, un montón de videojuegos que están muy bien. Y espero que el vídeo os haya gustado. Canal de Twitch y redes sociales en la descripción. InstaGaming para comprar juegos muy baratos y cualquier cosa me la podéis comentar por aquí. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.